buenos días viernes 30 de diciembre de 2022 camacho a chonchocoro en el marco del juicio denominado golpe 1 el juez octavo de instrucción en lo penal sergio pacheco determinó este jueves remitir con detención preventiva por cuatro meses al penal de chonchocoro a luis fernando camacho gobernador de santa cruz acusado por terrorismo de ese modo el requerimiento del fiscal omar mejillones fue considerado de manera favorable pero solamente de forma parcial por el juez cautelar la audiencia virtual fue instalada pasadas las 17 horas y de entrada el juez debió expedirse sobre tres incidentes planteados por la defensa de camacho mediante los cuales se buscaba la anulación de su aprehensión intentando además desvirtuar los riesgos procesales apuntados por la parte acusadora pretendiendo con esa estrategia que camacho pueda quedar en libertad de forma inmediata luego de las intervenciones de ambas partes dichos incidentes fueron rechazados iniciando entonces la audiencia de medidas cautelares al cabo de la misma y tras más de siete horas de debate el juez sergio pacheco determinó remitir a luis fernando camacho con detención preventiva por cuatro meses a la cárcel de chonchocoro bajo acusación de terrorismo decisión que ya fue apelada y que deberá ser resuelta hoy junto a una nueva acción de libertad planteada por la defensa de luis fernando camacho en esta audiencia virtual participaron además del acusado luis fernando camacho y sus abogados la ex diputada lidia patti y su abogado como parte acusadora los tres fiscales asignados al caso un representante de la procuraduría otro de la asamblea permanente de derechos humanos parlamentarios y periodistas día número 40 de paro cívico conocida la aprehensión y el traslado a la paz del gobernador cruceño luis fernando camacho para que preste su primera declaración informativa en el marco del caso golpe 1 iniciado en noviembre de 2020 la asamblea de la cruceñidad determinó ayer convocar a un nuevo paro de 24 horas para hoy viernes 30 de diciembre y declararse en movilización y emergencia permanentes con cierre de carreteras y vigilia en las instituciones públicas exigiendo la inmediata liberación del gobernador camacho entre otras resoluciones determinó desconocer al comandante de la policía coronel johnny omar chávez además de repudiar lo que ellos consideran el secuestro violento del gobernador camacho exigen a la justicia que no se preste al manoseo político y sea respetada la independencia de poderes denunciando ante la comunidad internacional que el gobierno de luis arce ha instaurado en bolivia un régimen de terrorismo de estado e inseguridad jurídica mediante la persecución política la criminalización del disenso la protesta y la libre expresión el comunicado leído por el dirigente cívico rómulo calvo llama a todas las instituciones cruceñas a sumarse a la lucha sin especificar cuáles serán las próximas acciones que tomarían el de este viernes será el día número 40 que encontrará a santa cruz nuevamente paralizada por decisión de su dirigencia cívica les renació la esperanza vigilias pacíficas permanentes con el pedido de justicia para sus muertos y heridos comenzaron a replicarse en diferentes puntos del país especialmente en la paz el alto y cochabamba familiares de las víctimas de las masacres de sacaba y sencata además de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos dijeron haber recuperado la fe en los operadores de justicia y ahora demandan que se aceleren los procesos y que luis fernando camacho sea sentenciado pues lo consideran responsable de la muerte de 38 personas además de otros daños que provocó al país estados de emergencia y movilizaciones permanentes hasta tanto la justicia no revita la cárcel de chonchocoro a camacho fueron anunciados por varias organizaciones como ser la asociación de familiares de víctimas tanto desencata como desacaba la coordinadora nacional de defensa de la democracia los interculturales la conamac juntas vecinales las mujeres campesinas y la confederación de trabajadores campesinos entre otras quienes coincidieron en que la buena señal que dio la fiscalía de trasladar a la paz a camacho para que responda por el caso golpe 1 debe ser seguida por los jueces que deben condenarlo de manera oportuna y no dejarlo en libertad hasta su sentencia vándalos serán identificados y procesados desde la fiscalía general del estado se anunció que ya están iniciando las investigaciones para lograr ubicar los autores de la quema de varias instituciones públicas la noche de este miércoles tras conocerse la aprehensión y el traslado a la paz del gobernador luis fernando camacho un comunicado publicado ayer por el ministerio público indica que se está haciendo las pesquisas para identificar a los autores de esos hechos delictivos para que se les imponga la máxima sanción penal toda vez que ocasionaron un perjuicio irreparable específicamente en el caso de la fiscalía departamental de santa cruz donde fueron devorados por el fuego cuadernos de investigación además de equipos de computación con información sobre procesos e investigaciones a la par una treintena de vehículos fueron reducidos a chatarra por el fuego además de haber estado en riesgo la vida del personal y de los ciudadanos que estaban en el edificio todos esos hechos no quedarán impunes sentencia el comunicado ya capturaron a los primeros 23 se informó que en el contexto del ataque con fuego piedras petardos y otros objetos contundentes que sufrieron varias reparticiones públicas este miércoles en santa cruz la policía logró detener en primera instancia al menos 23 personas vinculadas con esos hechos vandálicos este extremo fue confirmado por abogados defensores de algunos de los detenidos por el fiscal osvaldo tejerina quien señaló que dos personas ya están siendo procesadas por estar vinculadas al incendio del edificio de la fiscalía cruceña mismas que fueron seguidas hasta sus domicilios donde fueron encontrados algunos de los objetos que habían robado motivo por el cual ahora están detenidos con fines investigativos hasta el final de la tarde de ayer la policía boliviana no brindó ninguna información referida operativo de aprehensión del gobernador camacho y tampoco sobre el resultado de sus múltiples intervenciones para contrarrestar los actos vandálicos cometidos por algunos seguidores de dicha autoridad un golpe al corazón el ministro de obras públicas edgar montaño anunció que formuló una denuncia ante la fiscalía por la quema de su vivienda en santa cruz a tiempo de hacer esa revelación montaño cuestionó que camacho calvo cuellar y reinero vargas crean que tienen impunidad para atentar contra la vida de los cruceños hemos hecho la denuncia para que quede como precedente y para que ningún otro domicilio de ningún cruceño o boliviano sea incendiado saqueado o robado como en mi caso dijo el ministro reveló que los delincuentes que atacaron su casa pasearon todo alzándose con algunas joyas televisores y computadoras llevándose recuerdos importantes y valiosos de su vida personal no han respetado nada lamentó el ministro montaño por tierra no por aire sí bloqueos esporádicos realizados desde la tarde del miércoles en varias rutas que unen a santa cruz con el resto del país impidieron el normal flujo del transporte de carga y de pasajeros situación que se tornará aún más irregular tras la declaratoria de un paro de 24 horas para este viernes no obstante la proximidad de las fiestas de año nuevo época en la que el flujo de pasajeros es de los más elevados del año las principales terminales de buses del país dejaron de ofrecer servicios desde y hacia santa cruz ya desde la tarde de ayer anunciando en todos los casos pérdidas de ingresos significativas para sus administraciones entre tanto se anunció que las operaciones aéreas serán normales en todas las estaciones aéreas del país incluidas las rutas desde y hacia la capital oriental feminicidios hasta para exportar a la ola de asesinatos de mujeres que se desató en diferentes regiones de bolivia durante este mes de diciembre se agregó este miércoles el caso de rebeca huaytahuanca de 45 años de edad que fue asesinada por su pareja leonel bt de 44 años también boliviano ambos radicados en la ciudad española de bilbao el feminicida confeso y había manifestado señales de ser violento con anteriores parejas sentimentales acentuándose ese comportamiento con rebeca a quien ultimo a cuchillazos en el bar que ambos administraban se informó que rebeca llegó hace 20 años a bilbao junto a su hermana quien también fue víctima de feminicidio en julio de 2019 cuando su pareja la arrojó desde el quinto piso del edificio donde vivían ayer se realizó un plantón de cinco minutos de silencio en memoria de rebeca la primera víctima de feminicidio del año en bilbao actual que acudió el alcalde juan maría aburto y otras autoridades del ayuntamiento que pidieron justicia se informó desde el consulado de bolivia que el estado cubrirá los gastos de repatriación de los restos de rebeca quien dejó a su hija de 23 años y a su nieta de 7 en el mundo guaidó con fecha de vencimiento el inventado cargo de presidente encargado de venezuela con el que eeuu y sus aliados sostuvieron a juan guaidó durante los últimos tres años llegará a su fin muy pronto si bien la intención era terminar con la parodia de guaidó antes del inicio de 2023 finalmente se decidió postergar la sesión de la asamblea en la que se le bajará el pulgar para el próximo 3 de enero en el primer debate sostenido en ese ámbito hubo dos mociones una para finiquitar a guaidó a partir del 5 de enero y otra para ampliar su ilusión por un año más habiéndose impuesto la primera opción por 72 votos a 23 como sucede con todo títere muy pronto quizá en una semana guaidó estará volviendo al cajón de los juguetes y en los deportes se fue el rey a los 82 años edson arantes de nacimiento pelé perdió el último partido de su vida frente a un cáncer de colon que hace poco tiempo había hecho metástasis y terminó llevándoselo ayer uno de los más grandes exponentes del fútbol mundial arrancó su rutilante carrera a los 16 años debutando junto a la canarinha en 1957 para dar sus primeros pasos hacia la gloria en el mundial de suecia 1958 llevando a su selección al campeonato convirtiendo seis goles en el siguiente mundial en chile 1962 nuevamente el astro vio a su selección coronada campeona cerrando su ciclo con otro título mundial en méxico 70 siendo el único jugador que logró tres títulos mundiales este súper dotado técnico y artista para el juego marcó 77 goles en 92 partidos junto a su selección mientras que en su club santos de brasil con el que fue múltiple campeón convirtió 643 goles en 659 partidos el rey pelé cerró su ciclo como futbolista en el cosmos de nueva york en el año 1977 para los futboleros bolivianos queda marcado en el recuerdo el exquisito gol de chilena que le hiciera al club bolívar allá por enero de 1971 cuando pelé visitó el estadio siles junto a sus santos futebol clube desde ayer maradona y pelé construyen paredes en algún lugar soñado siles por los lugares y beetles expiens como šiu soñado siles Wijслиw silescar 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 silescar